Maya, Mary, Mia Hola, hola Halloween Te damos la bienvenida Hola, hola Halloween ¿Dónde te habías metido? Hola, hola Halloween Te doy la piel de querida Hola, hola Halloween ¿Dónde me puedes abrir? ¡Vamos! Soy vampiro número uno Odio el sol, prefiero la luna Ven aquí, acércate Si te para amarte a ti Hola, hola Halloween Te damos la bienvenida Hola, hola Halloween ¿Dónde te habías metido? Hola, hola Halloween Te doy la piel de querida Hola, hola Halloween ¿Dónde te habías metido? Soy vampiro número dos Tengo colmillos fargos Ven aquí, acércate Llegué para asustarte Hola, hola Halloween Hola, hola Halloween Te doy la piel de querida Hola, hola Halloween ¿Dónde te habías metido? Hola, hola Halloween Tengo la piel de querida Hola, hola Halloween Toc, toc, no puedes abrir ¡Toc, toc, no puedes abrir! Soy vampiro número tres En la noche tú me ves Ven aquí, acércate Llegué para asustarte ¡Toc, toc, no puedes abrir! ¡Toc, toc, no puedes abrir! ¡Toc, toc, no puedes abrir! Hola, hola Halloween Te damos la bienvenida Hola, hola Halloween ¿Dónde te habías metido? Hola, hola Halloween Tengo la piel de querida Hola, hola Halloween Hola, hola Halloween Tengo la piel de querida Hola, hola Halloween ¿Dónde te habías metido? Hola, hola, halloween ¿Dónde te habías metido? Hola, hola, halloween Tengo la luz de la lina Hola, hola, halloween Toc toc me puede sabrir